No hay huevos. Así que hay huevos, acá están los huevos, huevos azules. Música Es por el color prácticamente, no tanto el valor nutritivo, sino el color. Cuando se hacían los villatunes, se hacían rogativos con la sangre de la gallina peyonca. Entonces por eso el interés es muy grande yo de criarlo, lo tengo como una herencia y sigo haciendo rogativos también con esa gallina. Si usted lleva de regalo o va a vender, entonces la gente le dice, estos son huevos de criadero. Entonces si usted lleva puros huevos, café, y si usted le pone huevos azules, ya estos son huevos de casa. Ya ven, 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 todo el huevo. El huevo azul significa el cielo. Y huevo verde significa paz. Esa es la original de nosotros. El huevo azul apareció como mutación aquí. No llegó desde China, eso es lo más probable. Y que el arete también, que tampoco existe en ninguna parte del mundo, también se generó acá. Y para que se hubiera generado dos mutaciones únicas, acá tiene que haber pasado un tiempo largo. O sea, la gallina tiene que haber estado aquí por lo menos unos 500 años o más. Yo observé que la yema del huevo azul es más rojiza que la yema de los huevos de colores. Segundo, la cáscara es más dura. Más dura. ¿Ya? Y tercero, no sé, pues yo me quedo con ellos porque... El sabor también. El sabor es diferente. El queque queda, si tú haces un queque en la casa o una torta, te queda la amarillita y te da otro sabor. La tierra mapuche, marcada por la presencia de los ríos, muestra matices criollos en el Itata. Se define en el Bío Bío. Se reafirma en el Tolten. Los ríos han definido a lo largo del tiempo las distintas presencias mapuches y mestizas en todo este territorio. Hoy, intervenido por el modo de hacer que porta el discurso del progreso. En medio de la erosión, los cultivos de pinos, las industrias y carreteras, el mundo rural sobrevive al filo del abismo y con él, gallinas con características únicas que se reconocen y se distinguen como gallinas mapuches. La memoria que se da a conocer en los relatos y los mensajes dejados en los objetos y en las tradiciones, así lo señala. Hay ciertos relatos mapuches que hablan de un origen de una gallina silvestre, un ave que paró a anidar y el hombre, por curiosidad de ver este color de huevos azules, le botó el nido y después tuvo que hacerse cargo un poco de esta ruptura del proceso natural, que es una alegoría muy bonita a la domesticación. El ser humano le da la protección y a cambio recibe el beneficio, se crea una simbiosis. El gallo es un símbolo de valor para muchos pueblos del mundo. Así aparece en emblemas y ritos de romanos, franceses y asiáticos. La presencia y posición de la gallina y el gallo en el pueblo mapuche indica que estos son anteriores a los europeos y que al menos las gallinas de huevos azules están en la zona mapuche desde antes de la llegada de estos. Tal vez debiéramos partir a la llegada de los españoles. Ellos trajeron algunos productos materiales, algunos productos culturales. Lo interesante de ellos es que en aquellos productos que trajeron y que no existían en el continente americano, muchas veces lo que ocurrió fue que se tomó la palabra hispana como préstamo y se adaptó a las pautas fonológicas de la lengua receptora, en este caso del mapusungún. Por ejemplo, si hablamos de la fauna, la palabra caballo se transformó en cahuelyu o cahuelyu. Vaca se transformó en huaca. En fin, y lo mismo ocurrió también con la flora. Entonces, respecto de la gallina, lo que aparece interesante es que no se dice guayina. Existe una palabra propia de la lengua que es achaguay. Y esa palabra, la que la gente utiliza habitualmente, está en el diccionario de 1606, con el significado de gallina. Y el masculino es la palabra alca, con la cual se representa el concepto gallo. Entonces, es muy probable que haya existido una especie, o una o varias especies, antes de la llegada de los españoles. Siempre, antiguamente, cuando se hacía una ceremonia, la machi pedía a esa gallina, ojalá que haya esa gallina collonca, que es la gallina araucana, gallina de Mapuche. Eso necesitamos para que entregue la sangre, para hacer una ceremonia, un huillatuno, un rogativo. Eso se trataba antes. Siempre he tenido gallina, desde que, hasta con mi madre, era machi. Porque siempre ella lo usaba para la ceremonia, para que la gallina rindiera, siguiera teniendo aves las personas. Mi mamá contaba que era bella, pues yo, gozo a chabal, decía así. Gozo a chabal, lo dice, no, yo la perdí, son así, pues. ¿Y de qué forma la usaba la machi en esa época, o ahora? Yo proponía, allá lo, tiene que presentarse, todo lo que tiene en la casa, bueno, pues. En el, ¿dónde está? El rehué, ahí tiene que ser, llevar de todo, llevar harina, llevar mote, muday, se presentan todo, ahí hacen el villatuno. Ahí se rogan a Dios, con cada uno, con su sangre del pollo, tiene suquetado en los manos, un platito. Y el muday, con un metahuit, se presenta uno, a dónde están haciendo el rogatío de Tachau. Sí, hay varias, variedad de gallinas. En primer lugar tenemos la collunca, y la quetro, araucana. Y tenemos la trintre, la cogote pelada, y la flor de aves. Hay como cuatro o cinco clases de pollo. También, por cierto, sabemos que hay otros nombres que no son los corrientes para el concepto más, podríamos decir, genérico de gallina, que es este achagüalle. Y están estos conceptos que se han estado manejando, que son el concepto de quetro y el concepto de collunca, que son aparentemente nombres específicos para tipos de gallina particulares. La presencia de gallinas colluncas se registra en escritos de fines del siglo XIX en las tierras del Lonco Quiñenao, quien explicaba que prefería a esas gallinas porque, al no tener cola, les era más fácil arrancar de los zorros. En la misma época se registra la presencia de gallinas con aretes en las tierras del Lonco, Michequeo Toro Melín. Los viajeros señalaban que estas gallinas dormían en los árboles, y los gallos al cantar terminaban su canto con un sonido como una carcajada. Estas aves eran llamadas quetros, que derivaría de la voz querto en mapudungún, que significa balbuceo o tartamudeo. El nombre de gallina araucana se lo dio Salvador Castelló en 1921, cuando la presentó en el primer congreso de avicultura mundial. No se llamaba así antes. Y lo que él llevó como gallina araucana era la cruza de quetros y colluncas. Ahora, en esa época, él empezó más o menos en los años 50, había mucho interés por investigar la genética de estas características. Originalmente, las gallinas quetros y colluncas estaban en áreas geográficas separadas. Debido al contacto entre mapuches y no mapuches, las colluncas y quetros fueron extendiéndose gradualmente, y al mismo tiempo se mezclaban con las razas europeas traídas por los conquistadores y los colonos. Ello explica la gran diversidad de tipos de gallinas que ponen huevos azules. La gallina color ceniza, es tojuda y también tiene una barbita. Es de huevos azules. Esta gallina es una cocote pelado. Son muy buenas ponedoras estas gallinas. Este pollito es flor de haba, yo lo seleccioné para dejarlo para gallos, porque compré huevos azules, entonces, y me salió este pollo, yo lo vi cuando salió de los huevos y dije, yo lo voy a dejar para gallos. Bueno, esta es una negrita, cresta de rosa, pone su crestita aladeada, que es buena ponedora. Esta es una gallina negra, que pone los huevos azules, tiene el cogote medio giro, y tiene plumitas en las patitas, pero se le caen, después les vuelven, pero tiene poquitos. Esta gallina es cresta de rosa, pone los huevos azules, y la tengo porque es buena mamá, buena criadora, buena para sacar pollito. Sí, bueno, esto es la... ¿La he dejado? Es viejita y así. ¿Y qué va a hacer con ese huevito? Una sopita de esos calditos que se comían antes, calditos de cebollita, papita, y con huevito así, como forma de tallarín. Así era la gente de antes que se servía. Bueno, ahora es distinto porque ya la gente en las casas erradas la que dan comida cuando se trabaja. Cuando trabaja la gente en las vendimias o algo así, van a comer a sus casas. Pero siempre se usó eso. Voy a echar la harina. Voy a hacer como lo que se llama un agüita con harina. ¡Gracias! 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 Las colloncas de los huevos azules y las otras de otras. ¿Por qué tiene tanta gallinita y separada? Porque me dan los huevos, los huevos para el consumo, para vender. Y las que tengo separadas es porque son las de los huevos azules. Igual que las colloncas todas no son de los huevos azules tampoco. ¿Cómo sabe por ejemplo cuál le va a dar huevos azules? Porque las voy a ver y si está la gallina cacareando, la siento cacarear. Yo en mi carrerita voy al gallinero y si está recién, el huevo está calentino, bajándose del cajón. Y entonces ahí ya sé que son huevos azules. Y la alimentación, ¿cómo alimenta la gallina? Con avena y trigo. Ahí están las colloncas. Tres, cuatro colloncas, dos gallos colloncos y los otros son de las otras. Huevos azules. Estos son tan libres. Arocan, pero es que querían. De chiquilla fui a criar de pollo, me gustaba mucho tener los pollos. Y ahora tenía gallinero, dormían los pollos en un manzano. Ese era mi gallinero. Pero igual ponían huevos. Dicen algunos que no ponen huevos cuando están en el viento. Pero igual ponían. Yo no sé la gente, ¿por qué no plantarán? Digo, yo no quieren ensuciarse las manos en la tierra por lo menos. Así que todo el tiempo se lo llevan comprando verduras. Yo no, aquí vuelto el año y vendo también. ¿Por qué voy a hacer con tanto? Vendo cilantro, vendo espinaca, a selva. Los tomates no los he vendido. Si los tengo todos para que coman nomás los nietos cuando llegan. Y el ají igual. Esta se llama una sopita de harina tostada. Muy quejol. Un batido de huevo. Y en eso ya va a estar más listo ya. Entonces de ahí se le va a poner un poquito de color. Y el cilantro picado. Y por ahí va a estar listo para servirse. Preparando la harina tostada para echarle la sopa. Son dos cucharaditas. Según la medida de la olla que sea. Ahora le vamos a colocar el hueito azul de la gallina cuyunca. Antiguamente no se le da alimento a las aves. Solamente la avena y el trigo. Y cuando se me enferman, le doy remedito natural que por ahí le busco. Le hago la toma. Le doy con el trigo. Y si no, le doy el agüita donde le dejo en la bateita. Le hago el agüita y de ahí se lo da. Y así, y sea mejor a mi gallinita. ¡Vamos! 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 Esto es bueno para remedio. Para darle a las gallinas. Para que no se asiebren. Ponerle en el agüita un par de hojitas. Y también para las personas. Para bajar el azúcar. Ha tenido muy buen resultado esta hierba. Para eso la ocupamos. Claro que es harta amarga. Pero es muy poquito lo que se ocupa. Aquí traigo esta hierba que se llama guayo. Que es para darle a las gallinas. Para ponerle en el agua. Para que no les de alguna enfermedad. Como el fiebre. Entonces con esto como es amargo. Se previene. O sea que no todo el tiempo se le da hasta esto. Sobre todo en el verano. En el calor. También agua de tuna le doy yo. Para que se protejan. Porque la tuna es buena para el fiebre. La gallina es uno de los primeros animales domésticos. Que se mencionan en la historia escrita. Antiguos documentos hacen referencia a esta ave. Y reconocen su origen en Asia. En la historia. Daniel Quiroz. Arqueólogo. Ha encontrado huesos de gallina. En la punta Lavapié. En Arauco. En un sitio que data del 1100 al 1300. Y él está 95 o casi 99% seguro. Que son de gallina. Una gallina que es dos tercios del tamaño. De la actual. Esta collonca cafecita. Se supone que es el tamaño más o menos. Que debieran haber tenido. Las gallinas araucanas antes del 1900. Después ocurrió un proceso de gigantización. De las gallinas. En el mundo científico. Hace varios años. Se plantea una teoría. Que sostiene que el desarrollo cultural. Entre los continentes de Asia y América. No fue independiente. Sino que fue un proceso global. E interconectado. Para comprobarlo. Existen una serie de evidencias. Entre el contacto transoceánico. de América precolombina. Y Asia. Previo a 1492. Estas evidencias se dan. En muchos ámbitos. tales como artefactos. Lenguas. Inscripciones. Botánica. Biología. Y por supuesto. En la gente. Jaime Errazuriz. Arquitecto chileno. Arquitecto chileno. Ha dedicado su vida a investigar y aportar con nuevas evidencias en el ámbito del arte. El. Plantea que hay similitudes. Que no pueden ser coincidencias. Porque se trata de creaciones arbitrarias. Que pueden emerger. Y persistir en cualquier ambiente. Parece gallina por lo menos. Parece gallina. Se entiende que el. 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 Contacto. Entre. Un continente. Y otro. No se usó. En el caso americano. No se hizo por Bering. Sino que. Se hizo. A través. Del pacífico. Y ahora se está viendo. También a través del Atlántico. Los arqueólogos no piensan demasiado. En el valor de los estilos. Y los estilos. No es una casualidad que se haga algo. Aquí se ve. Francamente dos períodos. El período. Hay un período más antiguo que es este. Que todos los que no tienen la cabeza es así. Que son iguales todos estos. Este en realidad pertenece a este grupo. Si uno piensa. Y tienen toda la cabeza deformada. Y todos tienen los ojos almendrados. Y estos. Tienen ojos. Rasgados. Estos dos. Indudablemente son del mismo período. Porque tienen la misma vestimenta. Tienen la misma vestimenta. Tienen los mismos aros. Entonces. Lo que tienen las caras distintas. Pero. Es que el mensaje que envía cada cosa. Es distinto. O sea. Es un mensaje. Intencionado. Hay que pensar. Casi nadie escribía. Entonces. ¿Cómo se indicaban las cosas? Por estos mensajes. Por estos objetos que tenían. Aunque. Algunos dicen que no. Que no hay que fiarse. De la apariencia. Artística. Era. Yo sí creo que. Era el mensaje. Además. No era. El tipo que hacía esto. No hacía arte. Se estaba comunicando. Por eso. Por eso. El cuento de la gallina. Es uno más. La presencia de la gallina de huevos azules. En ambos territorios. Es una evidencia más. Del contacto transoceánico. También lo es. La gallina de la cultura sudamericana. Tumaco. Que data 200 años antes de Cristo. Pero un momento especial. De este largo y sostenido contacto. Se habría producido en 1421. 70 años antes que Colón. Iniciara su viaje. Este es el bar. La carabela de Colón. Y este es el barco. El almirante. Seng He. Chino. Este barco. Es de 60 años antes que este. Y mide 140 metros. Algo así. Esto es tarde. Es tardío. Pues el 1400. Pero. Siempre hubo una. Diferencia. En relación al. Oriente y occidente. A favor de Oriente. Es increíble. Es cierto. La cultura y la navegación chinas. En esos momentos. Estaban mucho más desarrolladas que las europeas. Ello facilitó grandes expediciones marítimas. Generando relaciones que aún tienen huellas. Una de ellas. Es la presencia de gallinas de huevos azules. En el sudeste asiático. Y en Sudamérica. Si es cierto que teníamos esta gallina en el 1100. Y podría haber estado bastante antes. ¿No cierto? Es probable que los chinos se hubieran interesado por estas gallinas. Y que se lo hubieran llevado. Y que no necesariamente el origen del huevo azul sea chino. Otra huella del contacto sudamericano y sudasiático. Son los rasgos asiáticos. Como orejillas rojas. El emplume lento. Crestas pequeñas tipo arveja o tipo rosa. Que muestran las gallinas de este territorio sudamericano. Este es un buen gallo. Por ejemplo. Un gallo collonco. O sea. Las características que nos interesa es que no tenga cola. ¿Ya? Sí. Collonco. Este tiene cresta simple. Una buena cresta. Las orejillas son rojas. ¿Ya? Aquí esta zona de acá es roja y no blanca. Las razas mediterráneas tienen esta zona blanca. Las razas asiáticas tienen estos rojos. Y se supone que las araucanas, las quetros y las colloncas debieran tenerlo rojo. Esta es una gallina que está colada aquí. Porque lo que tiene es barba pero no aretes. ¿Ya? La barba se distingue de los aretes en que da la vuelta todo por abajo. Tranquila. ¿Ya? Entonces empieza por los lados tiene barba y tiene también abajo. Y hace también que las barbillas sean cortas, sean chiquititas. ¿Ya? Esta además tiene lo que se llama cresta en rosa. ¿Ya? Que es una cresta que tiene muchos piquetes chicos hacia arriba. No sabemos si las araucanas tenían barba además de los aretes o no. Pero lo importante es no creer que esos son aretes. Porque si no uno los podría estar seleccionando a favor y no es necesario. O sea no es lo que hay que seleccionar. Este es un gallo que es collonco. O sea no tiene cola. Y además lo podemos ver aquí aunque está en pelecha. Tiene un pedúnculo de piel aquí que sale del oído. Del canal del oído. Que va a echar plumitas nuevas ahora. Y ese es el arete. Sale justamente de cerca del canal del oído. Entonces esto podría ser considerado lo que se describe como raza araucana. O sea que es con arete y es collonco. ¿Ya? No sabemos si tiene genética de poner huevo azul o café. Este en particular. ¿Ya? Se supone que debiera poner huevo azul. Que quedaría por aquí. ¿Que quedaría por aquí? No vamos a hacer nada más. Hemos de Karen. Y aquí hay sus candidatos de la ruta. Y ya lo servieron. En las paréntesis del oído. Se les ordenan, ¿no? De ahí, las colones de huevos azul o de la prorta. Y el gallo se llama Pepe Iñez Coyonco. ¿Sí? Sí, ya. ¿Y ese nombre por qué se lo puso? Ese le pusimos porque... Y entiende pues, ¿ah? Lo llama bien el Pepe. Ahí he seleccionado porque las he... He tenido una paciencia para seleccionar las chiquititas, las pollas, y entonces le miro las patitas, y le miro la cabecita, las mollejitas, y las dejo y me ha salido bien así. Yo eso lo he aprendido sola por mi... ¿Cómo le quisiera explicar para que me entendiera usted? A ver... La inteligencia de uno que Dios le da, ¿ah? Porque yo no conozco la O ni por rebondas, ¿ah? No. Pero sí que mi Dios me ha educado a su manera de él. Por eso he aprendido todas estas cosas. Yo cuando ya elijo la gallina, le miro las patitas en veces, y en veces me equivoco también, si no, no estamos nada tan entendiendo. Pero lo que sí que yo más me fijo en esto, ¿ah? Me fijo en la mollejita de la gallina. Ahí. Porque una tiene más larga y la otra más corta. Fíjate. O al menos la cresta también la tiene bien para allá o bien para acá. Sí. Y así las voy dejando para poderlas conservar. ¿Por qué no he puesto hoy día? No hay ninguna que he puesto, ¿ah? Así que ustedes van a estar castigados, ¿ah? Ya. Vamos a salir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salgan para acá. Salgan. Salgan. Ya, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Ya, 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 ya. Ya. Ya, pero no les voy a dar comida. Otro rato, ¿ah? ¿Oyeron? Escúchenme. Pepe. Oye, Pepe. ¿Te estoy hablando? Espérate, hermano. Voy a la cabeza. Oye, pepe. polar. Esita Frauela suffer a la cabeza. Ta, tieneya. Pepe, niña, a ver, a ver, con la cabeza. Y, también. Laיאa fue hopeosa. A ver, pecina. Elvish, por el Elvish Tresler, que tiene ese peinado así. Cuando tienen la melena larga, ¿sabes que es como un corte de pelo? Hay una que se llama Olinda. Mi consuegra te hace ese corte de pelo. En honor a mi suegra le digo yo. ¿Qué tipo de masa es? Castellana copetona. ¿Por qué son tan altas? No sé cuál era el origen, pero pienso yo que fue una alimentación que le dieron muy de casa. Porque traían de talcahuanos, cuando traían con chayuna ya se los cocían y se los daban. Entonces pienso que por eso las gallinas son así tan grandes. ¿Y esta gallina usted cómo la alimenta? Con trigo, maíz, avena, cuando le compramos avena y con el pasto de los alrededores de aquí del campo. Uno la va aprendiendo a medida que va teniéndola, va tratando con su gallina y conversa con las vecinas por ahí que tal cosa le pasa y nos falta la que sabe. Y le dice a uno, mira hacele esto, hacele esto otro. Y el amor que uno le tiene a las aves también. Cuando se corre, ahí. ¿Ves? Ahí está buena la ceniza ya. ¿Ves? En 20 minutos las vamos a ver, para dar la vuelta, porque hay que dar la vuelta. Para que sea tortillas hay que dar la vuelta, sino no hay tortillas. ¿Y después con qué la va a comer? Con huevitos fritos. Huevitos de la gallinita. Tenemos una concepción de la gallina que tiene que ser productivista, ¿no cierto? Económica. O sea, que esta gallina tiene que ser mejor que la que conocemos. Bueno, ¿y qué es lo que es ser mejor? Una gallina de hoy día pone 330 huevos por año. Eso quiere decir que solo 30 días en el año que no pone huevos. Esta otra gallina pone 180 huevos, pero está mucho más en equilibrio con su fisiología que la otra que se ha seleccionado y que tiene que estar con estímulo de luz también, de 15 o más horas de luz al día, para que coman y coman y coman y produzcan más y más y más. Y eso claro que no es fisiológico y no está en equilibrio con un bienestar de los animales. Y eso sí. ¡Gracias! Yo lo alimento con trigo y avena. Nosotros llegamos a eso de criar las gallinas así, con puro grano. Natural, de la zona acá, todo natural. Nada de otras cosas como la harina de pescado que le dan a algunos, porque los huevos no son sanos. La gallina que tiene pollitos nuevos. Eso vamos a ver a ver. ¿Estos pollitos son de huevo azul? Sí, todo de huevo azul. ¿Y es mejor el huevo azul o no? Me han dicho que sí, que es mejor. Mejor para todo. O para comercializarlo igual. Dicen que es mejor. En lo del huevo, sí que hay huevos. Acá están los huevos. Huevos azules. Yo en este momento tengo demasiadas gallinas. Así que tengo que ir ya, empezarlas a eliminar nomás ahora en el invierno. Y dejar menos. Quiero tener unas 30. Más o menos. ¿Para qué más? Que ahora tengo mucha. Demasiada. Más o menos como a las 12. Nosotros abrimos el gallinero y salen todas las gallinas a pastar. De esta manera que no estén todo el día encerrados. Yo me fijo exclusivamente en la cresta. La cresta rosa en la gallina y en el gallo. Para mí es lo fundamental para la postura de esos huevos azules. El color también es fundamental. En este minuto estamos quedándonos con la gallina negra y con las gallinas blancas. Hemos llegado a la conclusión de que son las que más ponen huevos azules. Estamos alimentando con trigo. Y bueno, se supone que este es un trigo egipto, un trigo muy antiguo. Pero lo bueno es que este trigo, este maíz y esta avena lo producimos nosotros aquí en el campo. Todo producido aquí. Ustedes ven que están todas vivas pero muy sanas. Se ven bastante felicidad. Como la dueña. Sí, eso es la bolsera. Ahí está Pancho Rebecho. Los habitantes, las gallinas que viven aquí viven felices. Eso es lo de la particularidad. Porque todas las gallinas viven en un ambiente de gallina. No es un ambiente artificial en que tienen que poner y poner y poner nomás. Es un ambiente natural y feliz. Como deben desarrollarse. Los relatos antiguos hablan de un pacto entre gallinas y gente de la tierra. Las gallinas darían a la gente huevos azules. La gente de la tierra les entregaría cuidado y honraría su presencia en las ceremonias de agradecimiento o de ruego. Fue un acuerdo, recordado en los cuerpos de Coyoncas y Quetros, que transmiten el mensaje del huevo azul cuando el pacto se respeta. El Pantano Antipi De la comunidad del Iumaya Centro y traigo huevos azules. Yo vengo de la comunidad de la Antipi, de la comunidad de Alumaco, traigo un Horkén. Yo vengo de Guate, traigo huevos de las gallinas Coyoncas. Y todas estas señoras ahora están poniendo huevos. ¡Huevos del castigo! Gallinas antiguas, gallinas criollas, gallinas modernas, trayendo historia Antiguas, foráneas, secreto, guardado, huevo extraño que azul ¡Eso! Busco que busco los huevos azules y no encuentro ninguno Busco que busco los huevos azules y no encuentro ninguno Me dijeron que había en la llina, aquí en el sur Huevo azul celeste, color del cielo Recuerdo de atardecer que trae el puente Herencia de los ancestros, mensaje de lengua y herra Buscando tus huellas en nuestras memorias, en nuestra historia y en nuestro nuevo caminar Gallinas antiguas, gallinas criollas, gallinas modernas, trayendo historia Antiguas, foráneas, secreto, guardado, huevo extraño que azul ¡Eso! ¡Gallinas antiguas, gallinas criollas, gallinas modernas, trayendo historia Antiguas, foráneas, secreto, guardado, huevo extraño que azul ¡Eso! 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 ¡Eso!